y qué tal chicos cómo van en esta ocasión se les viene a traer la apertura del speed server para esta ocasión así que vamos a entrar con los detalles a continuación listo chicos arrancamos con violencia porque como estamos en speed tenemos que rushear entramos a la página web lo primero que vemos son los mismos gatitos que ya sabíamos un detalle bastante importante es que te están diciendo que cuando llegues a nivel 800 vas a poder ganar 200 carros vale ahora sí el speed benefit el número uno es que vas a poder transferir tus personajes totalmente gratuitos a partir de la tercera semana lo que quiere decir es que tienes que esperar por lo menos hasta el día 25 de abril para transferir tu personaje y 25 de abril no vas a poder transferir antes así que no sea esterco el nivel mínimo para transferir y poder conseguir premios es el nivel 400 de nivel 400 a 499 lo de lo más importante acá es que te van a dar ya unas alitas con la unas armas más 9 con la y un set bomb no de 500 a 599 ya te mejoran un poquito la cosa no armas más 11 alitas set y también te dan como un pentagrama un poco más fuerte desde el nivel 600 a 699 ya te dan algo más importante a lo que te puede servir ya es un set blow daniel por 30 días que es más 11 no también te dan un toa y las armas y todo el tema bomb que lo mejoran también ya te dan un arma más 13 alitas así como también se recién donde vemos root adicional es a partir del nivel 700 desde 700 hasta 799 y sólo te van a dar 50 carros ojo solo te dan 50 carros y te van a dar las alitas que antes nos daban no las más 11 de el 3 con la súper chévere es uno cuando inicia no tiene ese tipo de alitas entonces qué mejor que ya salir del speed con alas nivel 3 si llegas ya a nivel 800 te van a dar 200 cada roots te van a dar las alas más 13 las cuales van a tener más daño y más absor y por el resto es todo igual ojo todo igual te van a dar el mismo concepto en él por 60 días junto a 2 por 50 y el set bomb es igualito lo único que cambia es la cantidad de roots que tú vas a recibir y el nivel de las alas vale y de acuerdo al tiempo que tú tengas jugando el espet te va a dar diferentes cosas por ejemplo tienes una hora jugada te va a dar el ipos tanto de vida como de maná después jugar prácticamente un día y medio 36 horas te va a dar tres bols y después de jugar 10 días más o menos te va a dar un todo a uno desde tu primera compra si sea 10 o 20 coins nada más de lo que esté gastando ya te van a dar 5 bols si ahora la importancia de los bols acá dentro del speed es bastante alta porque como es un tema de que tenemos que llegar a nivel 800 y necesitamos todos los recursos posibles claramente los bols hay que cuidarnos como oro pues no ahora una vez que tú llegas ya a pasar el gasto de 8500 coins te van a dar un blood angel soul cuando tú llegas a nivel 300 te van a dar tres bols nivel 400 ya te dan un master seal of ascension 2 esta ascension 2 tú no lo puedes comprar en el speed tienes que tratar de ubicar un buen momento un buen timing para poder activarlo junto con tu todo a tres porque el todo a tres te lo va a dar cuando llegues a nivel 600 entonces la idea es que tú uses estos dos en combo en la ascension 2 y el todo a tres no lo gastes al inicio porque no te va a servir vas a desperdiciar recursos cuando tú llegas en el speed al menos con un personaje a nivel 500 ojo 500 ya te van a dar la posibilidad de sacar un baúl expandido y dos inventarios completamente gratis no tienes que pagar de más y esto lo puedes reclamar directamente en el server al cual tú te vas a transferir ya en nivel 650 tú vas a poder reclamar por 14 días no un paquete esqueleto una vez que llegas a nivel 750 te van a dar 28 días de gol y te van a dar también el mundo de la elfa por 30 días y ya cuando llegas a nivel 780 dentro del propio server al cual tú te transfiere se van a regalar unas winds of authority sí que son más o menos parecidas a lo que harían unas salitas level 4 no por 30 días y te va a dar también un dar angel soul lo cual está bastante interesante porque se tenía una idea de que los darán y el soul iban a desaparecer así que esto completamente ni idea de cualquier tipo de rumor siguen dándolos dar angel souls ahora para todas esas personas que les gusta el rank 200k de roots extra aparte de lo que ya estás tú recibiendo solamente por llegar a nivel 800 y te hasta el día 24 de abril si hasta el día 24 de abril los que llegan a nivel 700 va a tener 100 carros extra al momento de transferir su personaje no recibe nada preocupar entonces por favor no insistir no gracias por participar pero tienes que llegar a nivel 700 antes del 24 ya sabes en el tema de paquetes de venta 100 igualitos de nivel 1 al 400 es un paquete bastante útil déjame decirte porque te permite llegar con tu personaje en menos de un día a nivel 400 por 1090 coins te dan un paquete bastante bastante bueno ahora lo importante estos packs de venta es este de acá el master all-in-one de siete días este paquete ya te viene con el ascension 1 el well el seal of healing te viene un toa 2 un p de esqueleton y te viene un dark transformation ring junto con varias partes del set de las cajitas del set blood angel también te pueden caer 20 gramas entonces si quieres hacer eso evidentemente te va a convenir comprarte este paquete ahora si quieres estar súper súper pepeado y quieres tener full scrolls obviamente este paquetito de scrolls te cae súper bien durante siete días no te lo recomiendo sinceramente comprártelo en versión normal porque si vas a usar este paquete de acá llegas en menos de un día y estarías desperdiciando coins una vez que tú llegas del nivel 400 a más ahí recién cómprate este pack porque te va a servir un montón especialmente en feria en los primeros niveles porque te sacan las rechuches si tú quieres comprar cosas aparte no aparte de los packs que están en la parte de arriba acá es importantísimo si vas a comprar bols trata de comprarte siempre el mayor cantidad sigue porque si te das cuenta por 200 coins te están dando 5 ahora por 400 ya te dan el doble del anterior nivel más 2 y acá por 1200 coins ya te están dando 30 bols más 20 adicionales estamos hablando de 50 bols te gastas 48 si es que no mueres de 48 entonces básicamente 1200 coins te sirven para aliviar un día full bols ahora también tienes para comprar dos tipos de alas quedan las vas a comprar claramente vas a comprar las wing of conqueror las angel and devil son una basura si te estoy diciendo son una basura en el speed server está 40 coins más carito pero te sirve más estos paquetes de acá del speed ya salen a partir del 25 de abril y 25 de abril son los paquetes especiales que les dije tienen que esperar dos semanas generalmente se compran el paquete 1 y 2 ya les expliqué en otro vídeo pero se los voy a explicar porque se complementan súper súper bien al gato está trayendo todos los hills no el ascension 2 el web y el gil y ahí tienes los tres ahora te toca una parejita de pandas tienes el ring y tienes el pet luego que te vienen como 40 bols y la joyita el talismán of ascension o el toa 3 dale siete días entonces tienen que comprar el 1 y el 2 está súper importante como les dije van a poder transferir de forma gratuita del speed server hacia cualquier server oficial desde el día 25 de abril de acuerdo solamente puedes hacer una transferencia por cuenta si en la misma cuenta estás creando varios personajes no es lo ideal porque solamente vas a poder transferir uno aparte porque te crearías tantos personajes en una misma cuenta tienes que crearte en diferentes pueblo sino como farmeas no tiene sentido esta experiencia para todos los nuevos es bastante enriquecedora ya que vas a poder conocer tu personaje de una forma mucho más rápida y más precisa no vas a sacarle totalmente el provecho así que yo te recomendaría eso no y ojo si quieres un baúl expandido y doble inventario completamente gratis simplemente create personajes hasta el nivel 500 y ya está o por ejemplo berraca berraca tiene dos inventarios pero no tiene baúl entonces posiblemente voy a crearme un personaje nivel 500 en esta misma cuenta que al momento de transferir me van a dar el premio del doble baúl entonces en ese sentido yo ya voy a poder usar vale así que chicos eso fue básicamente todo espero que les haya gustado el vídeo les deseo mucha suerte gente se despide su amigo más y nos vemos en una siguiente ocasión a hasta luego y eso